Lo que estoy por ver ya me lo spoilé, o sea, ya sé lo que es, lo que voy a ver, aunque no sé cómo o se transcurse, se transcurse, se transcurre, o transcurre este tema. Lo que pasa es que me dijeron que salió y listo. En estos casos me tendrán que mandar el video y decirme, Gaby, reacciona esto, grábalo, yo sé que te va a gustar. Y así estamos, este es el trailer de la segunda temporada de Nishikazaki Gauke en School Idol, Dokokai. Yes. Subtitulado al español por Snowy, que grande Snowy. Te dejo el video en la descripción, también en una pestañita, y también al final te dejo la rachón a lo que sería el trailer 1, pero de la primera temporada, boludo, es claro que sí, enter. Hibike, tokimeki. Hatei shi nai, sora no noko. No, 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 no. ¡Gracias! ¡A la escuela de la Universidad de Tirasaki! También encontramos a la conflictiva de la segunda temporada Lanzu, no lo hagas Irina siempre tan demostrativa Escuchalo bien Bien Me gusta ser positivo y decirte que me encantó Porque la verdad es que los dibujos Comparado a lo que fue todo Love Live hasta ahora Si bien esto es una... ¿Cómo se dice? Un crossover no sería ¿Cómo es? Ya me va a salir Dame 35 segundos Un spin-off Casi como que fueron 35 segundos de verdad Entre esto y el corte Lo que pasó antes Bueno, 35 segundos creo que fue Así que no hace falta tener tanto presupuesto En un... Dale otra vez En un spin-off No hace falta Pero los fans lo agradeceríamos Y... Pero bueno Si van a las canciones Toda la plata Las canciones y a los MV Nosotros contentos Estamos agradecidos Todo el presupuesto sería, ¿no? ¿Qué espero esta segunda temporada? Más canciones Es... God La miniatura es porque estoy llorando, ¿entendés? Para que sea emocionante No porque lo odie O porque no me guste verlo Pero... Hmm No porque no me guste verlo